Todos tienen el tronco de su arbolito, todos lo han hecho con mamita, es la forma de la mano. Gael, ¿a tu tronco de arbolito lo tienes? El tronco del arbolito lo saluda. Vamos a pegar la mano en el tronco del árbol. Bueno, miren, voy a echar goma. Están muy atentos a ver qué está haciendo Miss Claudita para que nos salga lindo nuestro arbolito. ¿Cómo? Vamos echando la goma primero en lo que parecen los deditos. Miss, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miss, ¿sí? Sí, te veo, te veo Kai, dime. Espera porque mamá está trayendo la goma. Muy bien, yo espero, porque es importante tener paciencia. Recuerda la importancia de tener paciencia y trabajar con buena actitud. A ver, seguimos echando gomita a las manitos, les enseño. A ver, a mí me falta echar gomita aquí, me falta echar gomita por acá. Ahora ponle la goma en toda tu manito para luego pegar esa manito sobre nuestro papel. Hay varios chicos que también ya están avanzando, chicos. A ver, a mí que está pegando. A ver todos sus manitos. Gracias, Góbulo. Kai está avanzando. Gael también. Gael también. Gael también. Cristóbal, ahorita nos alcanza también. Gracias, chicos, a todos por también haber sido muy buenos compañeros y esperar a Cristóbal. Así es, y acá, miren chicos, ¿ya tienen todos sus manitos pegadas? Una vez que Cristóbal pegue su manito, les voy a enseñar cómo hacer la parte frondosa, que son las hojas del árbol. ¡Qué bonito, mis Claudias! Gael también ya lo va a pegar, mis Clauditas. Muy bien. ¿Saben qué, chicos? Los felicito porque todos están trabajando muy bien y sus trabajos están quedando muy bonitos. Están trabajando con paciencia y muy buena actitud. Chicos, ¿todos tienen su témpera verde? Este es el tronco del arbolito. Acá vamos a pintar con verde. Vamos a utilizar nuestros deditos para esparcir el color. Terminando, vamos a pedirle a mamita o a papito o quien esté en casa que nos ayude a lavarnos las manitos para seguir continuando con el trabajo. ¿Sí? Miren, voy a abrir mi témpera. Miren, yo tengo mi témpera así, pero hay algunos que tienen su témpera distinta. A ver, miren, yo voy a hacer esto. Voy a colocar la témpera de esta forma. En las puntitas de lo que parecen deditos. ¿Ven, chicos? ¡Oh, qué bonito! Mi témpera, y si yo no tengo esa tapita, ¿cómo puedo hacer? Ah, podemos echar la gomita, la témpera, en cada dedito. Echamos la témpera con el dedito, o con un palito, o con un hisopo, para lo que ustedes tengan a la mano. Siempre hay solución, mi Claudita. Así es, mi Rosa Kelly, para todo hay solución. ¿Han visto con el dedito cómo he ido pintando? De esta forma. Mamá, miren, estamos pintando un árbol. De forma similar. Estamos pintando un árbol con él. Muy bien. Y después de pintar el arbolito, ¿saben cómo vamos a decorar este árbol? ¡Con pompones! ¡Señorla, mi Claudita! ¡Con muchos adornos! Ahí los vamos a decorar. Una vez que terminen, si el árbol tiene mucha pintura, vamos a descargar un poquito de la témpera con un papelito. De esta forma. De esta forma vamos a quitar un poco el excedente de la témpera. Recuerden que vamos a poner un poco de goma encima. No en todo el árbol. Solo en algunos lugares. Así estoy quitando un poco de la témpera, chicos. Voy a pegar las manzanitas. Los pompones el día de hoy serán mis manzanitas. En las estrellas vamos a decorar nuestro arbolito con todos estos elementos. ¿Cómo va tu arbolito? ¿Nos enseñas? Mira, manzanas amarillas, manzana verde, manzana, arroz y manzana. Muy, muy, muy concentrado. Vamos a echar la gomita en el pompón. Mucha gomita en el pomponcito. Y vamos a pegarla en el arbolito, en el primer dedito. Luego, vamos a echar gomita en esta estrellita que parece una flota. Miren. Chicos, si alguno no tuviera pompones o no tuviera las estrellas, ¿saben qué pueden hacer? Pueden dibujar frutas. Las cortan con ayuda de papito y mamita y las pueden pegar. Para todo hay solución. Recuerden eso. ¿Y se acuerdan qué personaje siempre encontraba una solución para todos los problemas? ¿Recuerdan? Chicos, el señor Petson. Él siempre encontraba una solución. Así que no se preocupen. Ahora voy a poner una manzana de color rojo. Chicos, ¿y se imaginan una manzana de color azul? Manzanas de color azul. ¿Qué sabor tendrá, Miss Claudia? Una manzana de color azul. ¿Qué sabor podrá tener? ¿Qué sabor podría tener? Venga, eh. Déjalo, Rómulo, gaeta. ¡Muy bien, chicos! Muy bien, mita. ¡Qué bueno, chicos! Están trabajando muy bien. ¡Qué buenos trabajos! ¿A qué? ¿Qué lo hacemos? ¡Ay, qué chico! ¡Paren, paren, paren! ¡Paren, paren! ¡Tarán! ¡Arbol! ¡Ya terminé! Estos son copos de nil. ¡Muy bien! Estos son copos de nil. Y ese es el árbol donde Bodo se escondió. Y el ratón pudo llamar al león y Bodo rugió. Y el león aprendió a no asustar a sus amigos. ¡Muy bien! Y entonces tenemos que llamar al ratón. Pero como no tenemos al ratón, el koala ha dicho que él puede actuar como ratón. ¡Koalita! Sí, dime. ¿Tú puedes actuar como ratón hoy día? Porque no ha llegado el ratón, se le ha hecho tarde. Parece que algo ha pasado. ¡Yo puedo ser el ratón! ¡Él puede ser el ratón! ¡Gracias, koalita! ¡Muy, muy, muy, muy! Yo quiero mucho porque siempre me ayudas, koalita. Porque Martín, ¿ya estamos listos, chicos? Muy bien. Entonces ustedes me dicen, ¿ah? Uno, dos y tres. Debajo de un botón, tontón, que encontró Martín, tintín. Había un ratón, tontón, ay, qué chiquitín, tintín, ay, qué chiquitín, tintín. Era el ratón, tontón, que encontró Martín, tintín, debajo de un botón, tontón.